Buenas tardes a todos, de acuerdo con los resultados ponderados obtenidos entre una encuesta presencial de 1078 encuestas en municipios de Montería, Serete, Serena de Oro, Lórica, Saúl, Chinú y Planeta Rica, y una encuesta telefónica a los militares del Partido Centro Democrático en el departamento, donde se concentraron 448 personas. Los resultados fueron Carlos Gómez Espitia, 72%, Alejandro Espinosa Otero, 28%. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias.